La Biblia enseña con claridad que Jehová Dios creó todas las cosas. Pero muchas personas no creen eso y afirman que la vida surgió por sí sola. Pero no nos harán dudar si hacemos todo lo posible por fortalecer nuestra fe en Dios y en la Biblia. Hebreos 11.6 dice, Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. ¿Se crió usted en una familia que era testigo de Jehová? En ese caso, probablemente aprendió acerca de Jehová desde muy pequeño. Aprendió que Él es el Creador, que tiene hermosas cualidades y que desea que los seres humanos vivamos en la tierra hecha un paraíso. Ahora bien, muchas personas no creen que Dios exista o que haya creado todas las cosas. Creen que la vida surgió por casualidad y que después evolucionó lentamente desde seres vivos simples a otros más complejos. Algunas de estas personas tienen estudios superiores. Puede que digan que la ciencia ha demostrado que la Biblia se equivoca y que solo los ignorantes, los incultos y los ingenuos tienen fe en un Creador. Sin importar cuántos años llevemos sirviendo a Jehová, todos tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe. Si lo hacemos, no nos dejaremos engañar por las filosofías y razonamientos falsos y vacíos de quienes enseñan que lo que la Biblia dice es mentira.